¿Cuido mi salud mental cuando soy consciente de mis propias capacidades? Cuido mi salud mental, lavo mi mente con amor y honestidad después de cada pensamiento que dañe mi tranquilidad. Cuido mi salud mental poniéndome objetivos. Cuido mi salud mental cuando leo un libro de crecimiento personal, me libero del aburrimiento y me invita a un viaje de transformación personal.